hoy hoy me tocó con una pantalla grande gigante dios mío que impresionante las imágenes que estoy viendo justamente ni más ni menos que de los campos de amanda hoy vamos a mostrarte un hecho realmente muy singular estoy hablando dentro de la propuesta de la trazabilidad de la llave amate lo que es el plantado de las justamente los plantines que salen del vivero vamos a mostrarte imágenes del vivero también vamos a mostrarte los campos desde arriba la perspectiva justamente aérea de esas plantas cuando ya crecieron pero vamos a mostrarte porque crecen porque todo tiene un porqué y sobre todo acá en la propuesta de trazabilidad de la llave amate amanda estoy viendo imágenes impresionantes porque esas plantas llevan al menos como 5 litros de agua al diario justamente con estos camiones regadores y este trabajo manual para que las plantitas crezcan estamos hablando de los campos de amanda y las plantas que se transforman en hierba y llegan a tu casa con estos riquísimos mates que seguro están tomando vamos a ver las imágenes quiero recobrar la calma vuelve querida del alma a alegrar mi pobre vida cuando se trata la calma vuelve querida del alma a alegría el 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 alma a alegría el